Antes de irme a Madrid, yo ya trabajaba en fotografía, pero hacía de todo, o sea, hacía lo que me llamen, lo que sea, pero luego sentí la necesidad de especializarme en algo, de encontrar un estilo. Los retratos que he hecho varían en planos, hay planos abiertos, hay planos cerrados, y eso ha ido cambiando según lo que me ha demostrado cada personaje. Hay personas que, como te digo, han posado para mí con una fuerza que ha merecido que los tome de cuerpo entero, y hay otros que tienen algo en su mirada que ha merecido que me acerque a ellos, que en sus ojos me reflejan melancolía, me reflejan esperanza, me reflejan dolor, que el dolor es bello también, entonces he sentido la necesidad de acercarme y mostrar un plano súper cerrado de su rostro y mostrar a través de sus ojos lo que sienten. ¡Suscríbete al canal! Gracias.